Nuestra cantera ya está trabajando desde hace dos o tres años. Puerto Plata siempre ha tenido jugadores nativos. Nuestro principal objetivo es seguir formando nuevos jugadores, mirar cuáles están disponibles y cuáles tienen la capacidad para la próxima liga profesional, que me imagino que será un poquito más fuerte que la de ahora. El objetivo es tratar de conseguir el mejor material para la próxima temporada.